Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy Mauricio Cabal, bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema polémico, la famosa tabla Ouija y el poder que dicen que tiene. También si es verdad, si abre portales o qué tan cierto es que podemos o no contactar a alguien que ya no está en este plano. ¿Puede un espíritu poseernos por usar esta tabla? ¿Puede cualquier persona usarla para tratar este tema y poder entenderlo? Hemos invitado a un parapsicólogo reconocido en Bogotá, Ricardo Andrés Patiño. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en principio queremos preguntarle a usted ¿qué es la tabla Ouija? Bueno, primeramente que todo, muy buenas tardes a todo tu equipo de trabajo y televidentes. Bueno, la tabla Ouija es un elemento muy antiguo que se genera en Europa por tratar de contactar almas o energías de este plano al plano de ellos. Como tal, esa es la explicación de la tabla Ouija que hay. Ricardo, mucha gente asegura que usar la tabla Ouija puede ser considerado como un juego, pero realmente esto es un elemento que puede abrir portales, abrir puertas a otro plano. ¿Y qué puede pasar si se abren esas puertas? Bueno, sí, sí abre puertas. Realmente sí abre puertas. No es recomendable jugar a esto por ningún motivo. ¿Y qué puede llegar a pasar? Realmente pueden pasar energías tan fuertes que pueden llegar a perturbar a personas o incluso hasta a las mismas viviendas. En ningún momento es recomendable jugar con esto y lo que se le pide el favor a la gente es que deje esto a un lado. Algunas personas han realizado la práctica y aseguran que posterior a esto ven sombras en las casas, ven especies de figuras como de hombres, de mujeres. ¿Esto qué es? ¿Son realmente espíritus? ¿Son demonios? Entonces, ¿a qué se refiere la situación que abre a través del portal de la Ouija? Claro, cuando tú juegas a la tabla, abres portales, abres portales tan fuertes que cruzan, cruzan energías y se quedan atrapados en tu propiedad o en tu casa y esto lo que genera es que empiecen a ser perturbados, ¿correcto? Claro, claramente cuando dejas de jugar con la tabla Ouija pues los portales se cierran y estas energías quedan capturadas en estos espacios y por eso es que... y por eso es que se generan pues estas anomalías en las propiedades. Sí, Ricardo, entendemos entonces que puede ser un portal, pero ¿qué está del otro lado? ¿Quiénes son los que se encuentran allí tratando de ingresar a tu casa, tratando de ingresar a tu cuerpo, tratar de poseer tu cuerpo? ¿Son nuestros familiares, nuestros seres queridos o nos engañan y son demonios? Explíquenos un poco esto. No, realmente no son familiares, en ningún momento son familiares, claramente son demonios bastante fuertes. Entonces, la tabla Ouija abre un portal a una dimensión de muchas energías muy pesadas y lo que se dice, lo recomendable es no hacerlo. En ningún momento vas a tener un contacto con algún familiar. Es casi imposible que esto ocurra. Sí, quisiera hacerle una pregunta. Una persona que utiliza la tabla Ouija puede ser poseída por una entidad o por dos o por tres, ¿por cuánto? ¿Cuánto es el máximo de personas que usted ha tratado que han sido poseídas por espíritus o entidades? No sé cómo llamarlo. Yo personalmente he tratado a un paciente con cinco, con cinco, lo máximo con cinco. Pero hay documentales que una persona ha llegado a ser poseída por 16, 17 almas o espíritus. Cuando una persona llega a su consultorio, cuando una persona llega a pedir ayuda, o tal vez no ella, sino los familiares, ¿qué es lo primero que usted detecta para localizar o identificar si esta persona está poseída por un espíritu o por cinco o por seis? ¿Cómo lo logra detectar o cuáles son los síntomas que puede tener una persona que está poseída? Los síntomas son bipolaridad, la persona se siente demasiado extraña, la persona no puede descansar adecuadamente, en el transcurso de la noche, o la persona pierde apetito, o pensamientos incluso hasta de suicidio bastante fuerte. ¿Cómo lo detectamos nosotros? No, pues se ve, claramente se ve. Nosotros tenemos la habilidad, digámoslo como de visión, y los detectamos a simple vista como tal. ¿Cualquier persona puede hacer el trabajo que usted realiza de exorcizar a una persona que está poseída? Le pregunto por qué. Esto es un mundo que se presta para muchas estafas, para muchos charlatanes, para mucha gente que dice tener una cantidad de poderes. ¿Qué se necesita para poder extraer un espíritu del cuerpo de una persona, o cinco espíritus, como el caso que usted nos ha comentado? Realmente nosotros somos parapsicólogos por familia. Esto es de familia. Claramente, para no caer en ninguna estafa ni nada de esto, pues nosotros no cobramos. Lo que nosotros lo hacemos es como de corazón, como para poder ayudar a las personas. Entonces, cuando ya se genera una cuestión económica, pues creería que deberías buscar otra clase de ayudas. Lo que te informo, nosotros no cobramos, por esto no se genera ningún bien económico. ¿Usted recibe solicitud de mucha gente para recibir asistencia, ayuda? Sí, claro. Sí, claro. Ha estado en aumento. Digamos que en el mes se pueden estar recibiendo unos 16, 17 casos más o menos. ¿De personas poseídas? Sí, sí, sí. ¿Y todos han sido por el uso de la tabla Ouija o hay otra forma de recibir un espíritu? No, hay varias. Hay varias maneras o formas de que un paciente llegue a experimentar esta situación. Cuénteme una cosa. ¿Cómo es el trabajo de realizar el exorcismo? Es bastante agotador. Cuando usted dice que hay casos de posesión múltiple, por llamarlo de alguna manera, esto es extenuante para usted. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas se pueden tardar realizando una extracción de espíritus? Bueno, el tiempo puede estar entre una hora, dos horas, más o menos, puede estar, dependiendo también del caso como tal, o de la energía que se vea en el paciente. Sí, sí, sí es bastante extensa la labor y uno pues trata de hacerlo de corazón, pero para ayudar a las familias y ayudar a las personas como tal. Hay gente que puede estar pensando que esto no puede ser producto de la realidad. Cuéntenos una cosa, en caso de que una persona sea poseída, que haya utilizado la tabla Ouija, que haya abierto un portal, que haya recibido uno o varios espíritus y no reciba ayuda, ¿en qué puede terminar esto? ¿O un exorcismo puede terminar en qué si no se hace con la persona indicada? Si un exorcismo termina mal, puede fallecer el paciente. Puede fallecer el paciente, puede fallecer la persona que intente hacer el exorcismo y acá se pueden generar cosas bastante fuertes que incluso los mismos acompañantes en cierto momento también podrían llegar a fallecer o llegar a activar una cadena de malas cosas. Eso puede llegar a terminar muy, muy mal. ¿Que si existe esto? Sí, claro, esto sí existe, esto es tan real. Lo hemos visto en muchas ocasiones y el tema es que las personas deben tener en cuenta que hay cosas que no se deben utilizar, hay cosas que se deben dejar quietas y las personas de pronto por morbo no lo hacen. Entonces quieren experimentar, quieren llegar a interactuar con nuevas energías que no las pueden manejar y esto termina mal. Hay una usuaria que me comenta un caso, ella asegura que su tío y su mamá hace muchos años utilizaban la tabla de la Ouija y que era muy sencillo de mover porque solamente era poner la yema de los dedos sobre el triángulo y se deslizaba completamente. Dice ella que lograron contactar a su papá que había fallecido y él les daba información, pero que luego con el tiempo se dieron cuenta que la información no era realmente procedente de su padre y comenzaron a ver a un señor, una sombra de un señor con un sombrero en la casa. Dice, bajo ningún concepto utilicen esta tabla que es maldita. Es verdad, es verdad, es completamente cierto. Cuando tú abres un portal con la tabla, no sabes qué va a pasar por ahí, no sabes qué va a pasar por ahí. Cuando ellos logran pasar esos portales, esas energías o esos espíritus o esos espectros, como muchas veces son llamados, se alimentan de miedos, se alimentan de temores y eso es lo que ocasiona con las personas que habitan en la propiedad. O sea, no es como una llamada telefónica que uno hace, voy a llamar a Andrés y a contactarlo. O sea, cuando abres la puerta, Andrés nos está esperando del otro lado para poder contactarnos. Explíquen un poco eso, Andrés, para que la gente pueda entender qué es lo que... y cómo se procede el engaño, como el que dice la suscriptora, que por mucho tiempo estuvieron pensando que estaban hablando con su padre fallecido y no era así. No, ok, cuando tú abres el portal es como si abrieras una puerta en una avenida, ¿correcto? En una avenida o en una autopista. Por ahí puede cruzar de todo, desde algo muy leve hasta algo muy, muy fuerte. Por eso no es que tú estés haciendo una llamada al más allá, no, eso no ocurre, eso no puede pasar, eso no existe. Cuando tú abres estos portales, por allí puede pasar de todo, ¿correcto? Una o dos o tres energías, incluso pueden haber casos de que pasan hasta 17 o 18 y inmediatamente incorporan en la persona que esté manipulando estos objetos que permiten que se abran energías. Son lo que llaman almas en pena, gente que no ha trascendido, gente que no ha llegado al lugar donde le corresponde, las que están allí a la espera de que alguien abra una puerta. Muchas veces sí pueden haber almas, pueden haber almas, pero en pena. Podríamos estar hablando de personas que no lograron trascender y se quedan descansando, ¿correcto? Pero también se están hablando, la mayoría de veces son, digámoslo así, demonios, digámoslo así, espectros demasiadamente fuertes porque estás abriendo un plano energético que no tiene una procedencia buena. Entonces se genera el espectro negativo o el espectro que tiene intenciones de llevar tu alma. Eso es lo que esto genera. Lo que vamos a empezar a concluir en esto, Ricardo, es que el otro plano, por llamarlo de alguna manera, no es un juego. Bajo ningún concepto hay que ir al cementerio, hay que ir a buscar cosas, hay que ir pensando que mi abuelita me va a hablar, mi abuelo me va a hablar. O sea, un poco porque eso que usted decía al principio, el morbo de la gente, hace que traten de buscar, contactar a esas personas, pero realmente se están metiendo en camisa de once varas, por decirlo criollamente. Sí, sí, claramente. Esto termina mal. Esto termina mal. Se le recomienda a las personas de que no lo hagan, por nada del mundo lo hagan. Y lo mejor que pueden hacer es dejar las cosas quietas. Si tú quieres hablar con algún familiar que ya desafortunadamente haya fallecido, lo mejor es que lo hagas por conexión de Dios. Creo que es lo mejor. Hay una moda que se está implementando, sobre todo en las redes sociales. Hemos tenido algunos de los protagonistas de esto que están yendo hasta los cementerios para buscar actividad paranormal en vivo. Y hemos visto cómo, y en el canal de YouTube están esos programas como muñecas que le dejan a la tumba, en la tumba de niños se mueven. Hemos visto cómo puertas se cierran. Esto, ¿usted cómo califica este tipo de actividades que están realizando estas personas que van a los cementerios a hacer esto y lo ponen en vivo a través de las redes sociales? Ok. Primero, lo clasifico como en respeto, ¿correcto? Cuando tú falleces, creo que vas a descansar, debes descansar. Esto es lo primero que hay que tener claro. Segundo, con estas personas que van a lugares santos o a lugares de descanso a perturbar estas almas que no han podido trascender a la luz, creo que está mal hecho. Porque no deberían hacer estas actividades buscando algún reconocimiento. Deberíamos más bien como tratar de ayudar a que esa alma transcienda y pueda descansar. Este es el derecho de las cosas, más no llegar a manipular aquella alma porque de pronto fueron personas que tuvieron un final fuerte o un final de un accidente o una tragedia. Entonces, todo eso como que te queda marcado. Y aparte de eso, las personas que hacen esto quedan con carmas y esto también en algún momento va a pasar factura. Hay incluso tour de fantasmas que se realizan viajes hasta Armero. Lo que quedó de Armero de la tragedia que se registró. Esto tampoco debería hacerse, ¿no? Ok. Hay que aprender a diferenciar dos cosas. Una cosa es contar la historia, pero con respeto, sin morbo. Entonces, hablemos de Armero. No, mira, acá en Armero pasó esto, esto, esto. Y te cuentan como la historia. Pero ya otra cosa es llegar a ciertas tumbas y empezar a manipular objetos para dar contacto con esas almas que ya están descansando. Eso sí no es recomendable por ningún motivo. O cuando tú vas a ciertos lugares acá en la ciudad de Bogotá que se han notado bastante actividad paranormal y tú haces, tratar de tener un contacto con ellos no está recomendado y no debería hacerse. ¿Es peligroso para una persona hacerlo? ¿A lo que queremos llegar con esto? ¿Es peligroso que una persona trate de hacer algún tipo de contacto en alguno de los sitios estos que son reconocidos donde se dice que hay actividad paranormal? Es demasiado peligroso. Puede llegar a la muerte del paciente o de la persona o incluso de familiares que lo rodeen a ellos en su vivienda. Esto puede terminar a mal, muy, muy mal. Yo quiero que usted nos dé algún tipo de palabra a las personas que se encuentran observando este programa. Sobre todo a las personas que no creen. Porque obviamente hay mucha gente que no cree y que critica o que señala este tipo de programas. Pero, ¿qué pasa con las personas que no creen? ¿Deben ellos seguir tratando de realizar este tipo de prácticas o sencillamente deben acatar algún tipo de recomendación? Ok. Yo recomiendo a las personas que no creen que no traten de investigar este tema. O sea, entre más alejadito, mucho mejor. Porque se van a evitar problemas. De pronto ya por curiosidad, si tú quieres hacer algún contacto, tampoco lo hagas. Tampoco lo hagas porque hay cosas que se deben dejar quietas, vuelvo y repito. Y entre menos tengas contacto con lo paranormal, más probabilidades de estar tú tranquilo y darle tranquilidad a tu familia. Estas energías son fuertes. Esto se manifiesta fuerte. Y podríamos incluso decir que cuando tú manipulas algunos elementos y tú no sientes nada y dices, no, acá no pasó nada, esto es un cuento, la persona se va de la vivienda y ahí es donde queda el problema. Porque se abre el portal, pasa algo, no manifiesta energía, pero ese objeto queda en la casa. Entonces son casas que tú ya empiezas a ver que pasan los años y los años. Entonces, un ejemplo claro, llegan familias allí y llegan familias y empiezan a ver problemas, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales incluso. Y entonces las familias se empiezan a ir de esa propiedad, llega otra familia y vuelve y repite la misma historia. Hasta el punto en que ya el dueño de esa casa empieza a decir, venga, ¿qué ocurre en mi propiedad? ¿Por qué ningún inquilino? ¿O por qué no yo, incluso estando ahí, me puedo estar tranquilo? Y mi vida empezó a cambiar de la noche a la mañana sin ninguna explicación. Entonces eso es lo que ocurre cuando generamos estos temas. Dice uno de los suscriptores, la persona cuando entra en el trabajo de exorcismo, ¿qué siente? ¿Es consciente de que tiene espíritus y que puede tener varios espíritus? Pregúntame. Cuando una persona entra en un proceso de exorcismo, por lo menos con nosotros, la persona para nosotros puede pasar entre una hora a dos. Para la persona, para el paciente, pasan segundos. O sea, te conectas y como si parpadearas. Prácticamente eso experimenta la persona. Porque hay otra línea de tiempo en el otro plano. O sea, un espíritu puede pasar más tiempo y ser menos tiempo para nosotros. ¿Hay dos líneas de tiempo? Correcto, correcto. Es verdad. Para nosotros un año dura 365 días. Allá el tiempo ocurre un año podría llegar a ser un siglo. Por eso es normal que veamos espectros o almas venando de siglos pasados. Andrés, pues, Ricardo, Ricardo, Andrés, yo quiero darle las gracias realmente por prestarnos su tiempo. Quiero que, por favor, nos comparta sus redes sociales o como alguna persona, muchas personas están aquí diciendo que cómo hacen para contactarlo, para tener algún tipo de acercamiento con usted. Gente que está preocupada en este momento. Ok, Mauricio, primero, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo por abrirnos este espacio y poder explicar este tema. Nosotros realmente trabajamos vía WhatsApp. El número es 321-286-9853. Allá nos pueden contactar vía WhatsApp. Ahora, les pedimos que tengan un poquito de paciencia. A veces escriben mucho, pero tratamos de contestar lo más pronto. Igual, cuando algún paciente cree o piensa que le hicieron algo o que tiene algún espíritu o alma o algo así, primero se hace un estudio, ¿no? Y, pues, muchas veces, casi siempre, se les dice, no, mira, tú estás limpio, tranquilo, no te han hecho nada, de pronto la cosa va por otro lado, no somos los indicados, ¿correcto? También pasa. Bueno, Andrés, estaremos, por supuesto, que atentos a cualquier otro tipo de contacto que podamos tener con usted. Muchísimas gracias de nuevo. Y yo he aprendido una premisa realizando este tipo de temas aquí en el canal de YouTube de Cable Noticias. Y es que cuando la gente comienza a ofender o a denigrar a las personas que hacemos este tipo de trabajo o tenemos este tipo de entrevistados, es porque no tienen argumentos para debatir. Lo importante es que las redes sociales, los medios de comunicación sirvan como una plataforma para la discusión, bien sea que creamos o no creamos. Como siempre les digo a ustedes, cuídense mucho, pórtense bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.